Y bueno, a día de hoy se acaba de filtrar el rooster de los hombres lagartos en Total War Warhammer 2, así que lo vamos a repasar. A la vez intentaré comparar un poco con lo que predije o saqué del libro de ejército en su día. Bueno, la la, una expansión tocha sobre la facción, una descripción. Vale, héroes legendarios tendremos dos. Mazdamundi y Krogrgar, no sé pronunciarlo, lo siento mucho. Y son, obviamente, como ya predije, hay que hacerte bastante, héroe de magia y héroe de melee. Bueno, pasamos con el rooster. Mazdamundi tendrá como monturas una plataforma Slam o un Ancied Estegadón con nombre propio, que se llama Zlac. Llevará un Estegadón, que es el bicho de estas cuatro patas, supongo. Y es Ancied, así que supongo que sea especial en plan montura legendaria. Supongo que, pues bueno, irán metiendo en monturas legendarias con este nuevo. El siguiente, que es Contar, es lo mismo, héroe de melee. Era el Mazdamundi es magia, este es a melee. Y monturas puede ir a pie. En gélido, en gélido, en hornet one, que es el gélido cornudo, que es una variante de gélido, supongo que más potente. Y en carnosaurio, con nombre propio, por lo tanto será la montura legendaria. Como lores, tendremos Slam Mago, lo mismo, podrá ir solo en plataforma, solo en plataforma, a diferencia del héroe legendario que puede ir en este galón. Tendremos el lore melee saurio, normal y corriente, monturas, podrá ir a pie, en gélido o en carnosaurio. Melee, héroe, estos son los héroes, estos que he comentado son los lores, no hay más. Estos son los héroes básicos. Tendremos el saurio veterano, por así decirlo, que podrá ir en pie, en gélido o en carnosaurio. Un héroe en carnosaurio, esto empieza bien, es Lizón, bueno, Skink, es Lizón, el Lizón jefe, que es un héroe de misiles. Creo que es la primera vez que tenemos un héroe específico y único de misiles. Puede ir a pie, puede ir en terradón, que es el volador, esteradón, y el buen, ancien esteradón. Supongo que cuando vayan los esteradones, que creo que es el bicho este grande de cuatro patas, supongo que no irá solo y tendrá algo, una balista en la espalda o algo así. Bueno, tenemos el Lizón sacerdote, puede ir a pie, puede ir en terradón, en esteradón o en ancien esteradón. Son las monturas. Este es el héroe de magia. Básicamente, más o menos, se va cumpliendo, en héroes se cumple lo que dije. Tendremos héroe a melee, que es los dos lores, magia melee y es Lizón es lo mismo. Tenemos un Lizón específico para distancia, un Lizón específico para magia, un héroe específico de hombre lagarto normal y corriente, un lord a melee y ya está. Bueno, rooster de unidades. Tenemos eslizones, cohort, que serán escolta de eslizones con escudos, que es la infantería más básica. Saurios guerreros, Saurios guerreros con escudo, Saurios con lanzas, Saurios con lanzas con escudo. Esto supongo que, bueno, se irá obradeando o lo que sea, pero bueno, son unidades diferentes, o sea, tenemos unas lanzas. Lanceros normales o lanceros con escudo, que tendrán obviamente más defensa, guardia del templo, escolta de eslizones con jabalinas. Esto ya lo comenté, que los hombres lagartos no usaban armas a distancia como arcos o ballestas, sino que usaban jabalinas o cervatanas. En este caso tenemos eslizones, cohortes con jabalinas, eslizones, escaramuzadores con cervatanas y tenemos los eslizones camaleones. Supongo que estos llevarán cervatana. Creo que también hubo una variante de eslizones que llevaban arco corto, puede ser que sean estos. Los eslizones camaleón seguramente tengan el despliegue de vanguardia muy mejorado, que pueden despliegar en cualquier punto o que puedan disparar estando en sigilo, ya veremos. Croxigor, mele monstruos y the infantry, esto ya lo vimos, van a estar. Feral cold ones, que son infantería de mele, o sea, caballería de mele, y por el nombre intuyo que serán los gélidos pero sin montura, o sea, sin jinetes, serán solo monturas. Tenemos jinetes de gélidos, aquí sí que tendremos el gélido más la montura, o sea, esto, el Feral cold ones, sería una especie de embanada de gélidos. Tendremos también los cornudos gélidos, que es algo así, pues, la mejora de los gélidos, aparte. Tenemos jinetes de terrador, esto ya se vio en la cinemática, solamente ponga por aquí la cinemática y luego un poco, pues, algunas imágenes. Tendremos jinetes de terrador, con bolas de fuego, aquí en inglés lo han traducido como fire lich en bolas, en bolas mentiras, son como voleas de fuego. Esto ya lo dije, estaba en el libro de ejército y aquí va a estar representado, o sea, está muy bien, está en el ataque, supongo que de tipo fuego, etc. Bueno, aquí tenemos ahora una serie de monstruos, como dije, los hombres lagartos tienen una variedad de monstruos tremenda, y aquí han optado por poner monstruos, que sería la montura, por separado, o sea, tenemos montura de jinete y solo montura. En este caso tenemos el Bastilagón, el Estelagón y el Carnosaurio. Estos tres pueden ir sin jinete, o sea, solo la montura y será el equivalente, por ello que sea, un bicho suelto. No sé, supongo que tendrá mucho, mucho menos stats, que el que lleva el jinete, no podemos usar las magias del jinete, pero está muy bien porque podemos ver un ejército entero de hombres lagartos, que sea o sea, bestias, que sean tanto gélidos sueltos, como velociractores, como carlos abres, como esterradones, todo suelto. Cosa que, bueno, me parece un poco absurdo, pero no sé, curioso de ver. Aquí tenemos los monstruos con misiles, como he dicho, que son el Bastilagón, que es como la tortuga esta, con un cristal, un rayo de cristal en la espalda, que esto lo dije en el libro de ejército, estará aquí, es una artillería, pero monstruosa. Igual que, por ejemplo, los hombres bestia implementaron la artillería monstruosa, que era el cíclope que tiraba piedras, pues éste tirará rayos, y será una criatura monstruosa, por lo tanto, podrá cargar, etc. Tendremos el Bastilagón con el Solar Engine, ¿vale? El Estegadón con la ballesta gigante, esto supo que será, pues, la artillería más básica, pero será bastante cara, porque va a haber una criatura monstruosa, y el Lance en Estegadón con gigante, Blow Pipes, que no sé muy bien lo que será, porque no lo he visto en el resto, pero, como veis, tendremos tanto bichos sueltos, como bichos con jinete, como bichos con artillería, quizás lo que más flojea es en el tema de la infantería, veis que la infantería no tiene mucho, tiene Lizones, Hombre y Lagarto, Guardia del Tempo, y luego sus variantes, Hombre y Lagarto con espada y escudo, Hombre y Lagarto a pelo, Hombre y Lagarto con lanza, Hombre y Lagarto con lanza y escudo, y Crocs y Gorel, que sería, bueno, el Crocs y Gorel, ya lo comenté, sería como los obros, los trolls, por así decirlo, serían los trolls del equivalente, o los guardias de la cripta, de lo que hay ahora mismo en el game, pero su infantería es muy escasa, es decir, no tienen nada en plan, es esqueletos, esqueletos con lanzas, zombies, tumularios, tumularios mejorados, el guardia de no sé qué, o sea, su infantería es bastante, pues, limitadita, su caballería, habéis visto que no es nada de otro mundo, pero cuentan con caballería voladora, cosa que está bastante bien, va a estar muy bien, y cuentan con criaturas monstruosas sueltas, cosa que, bueno, sería el equivalente, pues, a un Bangu, por ejemplo, igual que te posas un ejército full Bangu de los Juan de Vampiros, pues aquí también, no se ha dicho nada de la magia, no se ha dicho prácticamente nada, este lo desviaron por Facebook, por su página de Facebook, hace unos días desviaron el trailer de los Hombre y Lagarto, un trailer cinemático in-game, donde ya se ven, pues, más las animaciones, todo despacito, vale, que es un trailer cinemático, pero está con el hecho con el motor in-game, por lo tanto, ya podéis ver que es una realidad, los bichos que va a haber y todo, hay una cosa que me llama la atención del trailer, que lo voy a comentar aquí, antes de chapar el vídeo, y es que en el trailer se ve a los elfos, a los altos elfos, luchando en perfecta formación, cuando se ve, si os fijáis en el vídeo, se ve a los elfos, en su perfecta formación, en su formación de cuadrado, todos en filita, todos bien organizados, en cambio, cuando atacan los Hombres Lagarto, se ve que atacan como un poco desorganizados, como en plan masa, así que quizás podamos ver que los Hombres Lagarto tengan menos moral, por estar tan desparcidos, y que no serán en plan, no tengan una formación estándar, sino que se dispersarán mucho más que otro ejército, bueno, no lo sabemos, esto es lo que se ha desvelado hasta ahora, y esto es lo que se ha desvelado,